Mujer se descontroló y llenó de insultos al presidente Gustavo Petro. Durante una nueva jornada de gobierno escucha, el presidente de Colombia recibió una serie de insultos por parte de una mujer enfurecida. Las manifestaciones de inconformismo de los ciudadanos ante la gestión del gobierno de Gustavo Petro continúan presentándose, esta vez en el municipio de Tumaco, Nariño. El episodio se desarrolló en el Coliseo del Pueblo, donde el mandatario encabezaba una jornada de gobierno escucha, acompañado por sus ministros. Mientras la ministra ambiente Susana Muhammad intentaba hacer una intervención, dos ciudadanos expresaron su descontento. Una señora aparte del público presente se acercó a las rejas que separaban a los invitados especiales y le preguntó al mandatario, ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa que usted hizo al pueblo? Detrás de ella, otro ciudadano se levantó de su hacienda y exclamó, Cúmplale al pueblo ahora. La mujer incluso dirigió un insulto al presidente Petro al gritar, Vio mal parido. Estos reclamos en Tumaco se suman a una serie de incidentes similares que se han producido en el país en las últimas semanas, caracterizados por reciflas y manifestaciones de descontento. La mujer incluso dirigió un insulto al gritar,